El fútbol se vive con nosotros y ahora tú tienes la oportunidad de ganar un viaje para dos personas a disfrutar en vivo de la final de la Copa Oro 2011 en Los Ángeles, California el 25 de junio. Busca la palabra del día del 30 de mayo al 9 de junio en Noticias Noroeste y nuestra página de Facebook. Escribe la palabra correctamente, envíala por correo electrónico e inmediatamente quedas dentro del sorteo. Traído a ti por KUNP, Alaska Airlines y tus Portland Timbers. ¡Gracias!